¿Qué es la curar contenidos en un contexto educativo? Curar contenidos en un contexto educativo lleva a la acción de todo el proceso de búsqueda, organización de la información. Es decir, ¿qué acciones? Va desde definir la estrategia de búsqueda, identificar muy claro el por qué quiero buscar o usar un contenido, luego evaluar, hay muchos criterios de evaluación, o sea, la pertinencia, la actualidad, la misma biografía de los mismos contenidos, el alcance también del contenido que voy a utilizar. Pero igual también la organización, o sea, también cómo voy a gestionar toda esa información, entonces aquí entran a jugar un papel importante todos los gestores de referencias bibliográficas y adicionar datos o metadatos alrededor de esa bibliografía o de ese contenido para saber cómo lo voy a utilizar, en qué contexto o en qué parte de mi objetivo de aprendizaje lo voy a usar. Y finalmente, tener muy claro también, bueno, cómo lo voy a divulgar y ahí es muy importante tener claro las licencias de uso, o sea, si lo voy a difundir por una red lo puedo hacer, si lo voy a usar en mi curso, qué licencia tiene, para tener claridad de cómo realizar esa distribución.